La Edil, Ana María Rojas y el presidente del club de golf, la cañada Ángel Gutiérrez, han asistido también a la visita de la sala que se inaugurará el próximo mes y de la que no se quieren desvelar más detalles para que sea una sorpresa de todos los socios de la cañada y aficionados al golf. El presidente del club de golf, la cañada Ángel Gutiérrez, reconoció el valor de Patiño y manifestó que la intención de haber creado esta sala en su honor es la de dejar constancia de su nombre y de que, por otra parte, los jóvenes a través de ella no olviden quién fue esta importantísima figura para el club de golf. Estamos trabajando, como bien ha dicho la señora delegada de Cultura, en un proyecto muy bonito que creo que puede ser, como ya bien ha dicho, un referente de toda la comarca, de toda Andalucía y de toda España, porque lo que ha significado don Jaime Ortiz Patiño es tanto que jamás le pagaremos tanto lo que ha hecho este hombre por el mundo del golf y la cultura en general. Entonces, aquí lo que vamos a intentar es hacer la vida de don Jaime Ortiz Patiño para que nuestros jóvenes, fundamentalmente, jamás se olviden lo que ha significado este hombre, como he dicho anteriormente, para el mundo del golf y específicamente la cañada que tanto le debe en su obra y todo lo que significa el club de golf en la cañada. La alcaldesa accidental, Dolores Marchena, señaló que Jaime Ortiz Patiño supo ver el potencial de la zona y fue una figura fundamental para que el campo municipal de golf, la cañada, sea, en la actualidad, uno de los más importantes viveros internacionales de grandes golfistas. Desde la Delegación de Cultura y en presencia de los compañeros del equipo de gobierno, nos hemos trasladado hoy hasta el club de golf, la cañada, nos acompaña también el presidente, don Ángel, y queríamos comunicar una de las grandes noticias a nivel cultural y también a nivel deportivo con la próxima apertura en estas instalaciones de la sala de exposición permanente dedicada a don Jaime Patiño, que como saben ha sido todo un referente por su trayectoria en el mundo del golf y desde aquí se le ha querido hacer un homenaje al gran legado y a su gran aportación que realizó durante toda su vida al mundo de golf y en concreto al club de golf, la cañada. Así que a partir del próximo día 21 tendremos la oportunidad todos los sanroqueños y sanroqueñas y todos los visitantes que así lo deseen de poder presenciar en primera persona esta exposición permanente que recoge tanto como decía su trayectoria profesional como también muchos de sus momentos personales que sin duda todos los amantes del golf y de la cultura pues van a tener una sala expositiva con una calidad impecable y desde aquí emplazar a todos para que puedan ver en primera persona como decía esta exposición permanente. Jaime Ortiz Patiño fue nombrado hijo adoptivo a título póstumo en el último pleno institucional de honores y distinciones celebrado el pasado mes de mayo ya que fue el gran impulsor del mejor campo de golf de Europa y uno de los mejores del mundo, Valderrama. La celebración de la Ryder Cup de 1997, la primera vez que dicho campeonato tenía lugar en la Europa continental, fue el mayor reconocimiento a dichas instalaciones unido a los campeonatos del mundo American Express. Con ello favoreció la imagen del municipio de San Roque. Promotor de primera línea del golf en España consiguió durante varios años la celebración del prestigioso Volvo Master.